Hola, hola. Estamos aquí en el Centro Comercial de Príncipe Pío para tomarle la temperatura a la gente acerca de cáncer de mama, salud, mujer y cualquier otro tema que les pueda interesar. ¿Por qué no? Seguidme. ¡Vamos! ¿Sabes lo que es una mastectomía? De pecho. ¿Qué quiere decir de pecho? Pues para afirmar el pecho, o sea, ponerlo más bonito, ¿no? ¿Para poner el pecho más bonito? Para afirmarlo, ponerlo más levantado. ¿O no? Madre mía, como sea otra cosa, qué vergüenza. No sé, de mama. Sí, pero es que te quitan un pecho. Vale. ¿Ok? Mi tía la han quitado. ¿A tu tía le han quitado? Sí, pero luego se lo pusieron, a ver. ¿Se lo reconstruyeron? Sí, sin el pezón. No tiene pezón a día de hoy. Pero se le puede tatuar. Lo único que ya no es que tiene mi tía no... Oye, perdona, que la edad no tiene... No, 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 tiene ya, no sé, edad, tiene casi 70 y ya pues... ¿Y le da igual o qué? Claro, no piensa en ello. Hombre, yo las tengo operadas y lo he pasado mal porque me he operado dos veces y hubo la oportunidad de que me dijeron que si no me las ponían ya y dije yo que no. Prefiero pasar en plan, tengo el pecho contracturado, o sea, encasulado y prefiero tener el dolor antes de que me las quiten. Depende de la persona, pero yo... ¿Tú qué piensas, por ejemplo, yo con un pecho, qué te parece la cosa? Pues que te veo muy bien. En plan, que hay gente que no se lo toma de esa manera. Yo que con estas cosas lo paso muy mal. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, porque te veo muy bien. Hay gente que no lo lleva así. Bueno, pero hay gente que tiene un grano y lo lleva fatal. Ah, bueno, mi amiga. Eso es como lo vea que no hace. ¿No? Sí. ¿Y qué te parece el hecho de esa cosa de que nos pidan a las mujeres estar perfectas, tener cuerpos perfectos? Yo lo llevo muy mal. ¿En qué sé? Porque yo, en plan, porque nosotras, con nada que nos dicen y luego con el estereotipo de mujer que se lleva, no es como la antigua, que es en plan tus caderas, tu chichita. Bueno, ya está... Fideillo. Ahora ya está Rosalía ahí marcando tendencia un poco más. Sí, pero no. O sea, los chicos quieren culo, pecho y cuerpo. ¿Seguro? Sí. Bueno, a ver, yo ligo bastante, ¿eh? Hombre, es que eres guapa. Con un solo pecho. Eres muy guapa. Y encima eres graciosa, caes bien. Tú sí, Verónica sí. A mi amiga haceso que yo soy bisexual, ¿eh? ¡Ah! ¿Crees que esos estereotipos que tenemos en la sociedad acerca de la mujer nos crean muchos complejos? Sí. Yo soy muy compleja. O sea, de que tengo complejos de todo. A ver, cuéntame tus complejos. Pues el cuerpo, los pantalones, todos los que tengo no me valen. ¿Cuerpo qué? Cuerpo estupendo. Es que como mucho. No tiene nada que ver, pero tengo la cicatriz de que tuve un accidente y no hay manera de que se vaya la cicatriz y he tenido a los veintipico años, me quita el flequillo. Ahora tendrá más ansiedad, las ansiedades y todo. Enséñame tu cuerpo porque yo lo veo perfecto. Bueno, tengo chichilla. Eso sí, tengo unos melones. ¿En la alimentación le haces algún caso o nada? ¿Te la cuidas? Intento, intento. Yo bebo mucha agua. Estoy todo el rato yendo a hacer pipí porque estoy con un litro y medio por lo menos trabajando. ¿Y qué más haces, aparte del agua? Comer bien. A ver, luego me he hecho en mi casa alguna vez, dependiendo del día que haya pasado aquí. ¿Qué es para ti comer bien? Comer bien es comer todo, de todo, pero en raciones pequeñas. Yo tampoco haya exagerado. Y esto es como el pelo liso, el pelo rizado. Hay unas que tienen el pelo liso, lo quieren rizado y al revés. Pues esto es la delgada, quieres que es más gordita, la gorda más delgada. El caso es quejarse, a mí me encanta. No, no, no. 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 No.